Hola, mi nombre es Dimas Rosorio y hoy estamos en la tienda de Manqueo en Norte de Casa Amarilla y vamos a ver cómo poder afinar un ukelele. Para poder afinar nuestro ukelele lo primero que tenemos que tener claro es a qué nota corresponde cada cuerda. Siempre se cuenta de la nota de la cuerda de abajo hacia arriba. En el ukelele la primera nota que tenemos es un LA. Ustedes lo van a encontrar en el afinador como una letra A. La segunda nota es un MI, donde ustedes van a identificarlo con la letra E. La tercera cuerda es un DO con la letra C y la cuarta cuerda es la nota SOL que va a estar con la letra G. Una vez que tenemos identificadas las notas de cada cuerda podemos utilizar un afinador, un tuner, para poder afinarlo más rápido y más práctico. Hoy vamos a ocupar uno de nuestros afinadores marca Dadario, que lo tenemos en todas las casas amarillas, para poder afinar nuestro ukelele. Es un afinador de pinza, en el cual nos va a tomar la vibración de cada nota. Una vez que lo encendemos, este proceso es muy simple. Vamos a tocar la cuerda al aire y vamos a buscar que nos dé la nota o la letra de la nota. En este caso, la primera cuerda es un LA, es la letra A. Entonces vamos a tocar acá, a ver si la cámara nos ayuda, y vamos a identificar la letra A, vamos subiendo, ahí estoy en G, vamos a subir, G sostenido, seguimos subiendo la cuerda, llegamos a la letra A, y ahí tenemos la primera cuerda afinada, en LA. Repetimos el mismo proceso con la segunda cuerda, que es la letra E, que es un MI. Estoy en una C, D, sigo subiendo, sigo subiendo la letra E, pero tengo que llegar al centro con nuestro afinador Dadario, E. Ahí tengo las dos primeras cuerdas afinadas. Vamos con la tercera cuerda, que es la letra C, que es un DO. Vamos a seguir subiendo. LA, F, C. Ahí estamos en C, y que nuestro afinador llegue al centro. Ahí tenemos nuestra tercera cuerda afinada. Y vamos con la última cuerda, que es la letra G, G. Estoy en F, F sostenido, en F sostenido. Seguimos avanzando. Y ahí tengo la letra G, pero vamos a llegar al centro con nuestro afinador. Ahí estamos en la letra G. Entonces ahora podemos tocar un acorde con nuestro huelele, y está totalmente afinado. Gracias. 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 Gracias.